Durante la última reunión del Intendente Municipal de Encarnación con el Ministro de Cultura, fueron tratados varios temas relacionados a patrimonio cultural. Avance en la gestión para la filial de encarnación del Conservatorio Nacional de Música. Una gestión que venimos llevando adelante desde mitad a mediados del 2016 y hasta ahora. Ya esperamos que este 2019 sea el año que podamos concretarlo. Están muy avanzadas las gestiones, el presupuesto. También conversamos sobre la intervención que queremos darle, respetando el protocolo de intervención a las cinco locomotoras que ya están a disposición de la Municipalidad de Encarnación. Están llegando técnicos del Ministerio de Cultura para avanzar en ese protocolo de intervención de las cinco locomotoras y también de la réplica de las estaciones, lo que fuese necesario. Y el tercer punto que conversamos con el Ministro de Cultura es la inquietud que tomamos de parte de algunos arquitectos encarnacenos que querían conocer si la empresa que está interviniendo en la reconstrucción del edificio municipal tomó en consideración el protocolo de intervención por ser el edificio municipal patrimonio histórico, al decir de estos arquitectos. Finalmente el Ministro de Cultura y los técnicos nos daban la confirmación de que el edificio municipal de Encarnación, inaugurado en 1984, no está catalogado como patrimonio cultural, patrimonio histórico. Además, en la ocasión se gestiona la presencia de técnicos en conservación y rescate de patrimonio cultural que puedan brindar asesoramiento para la aplicación de un protocolo de intervención en Encarnación.